La banda se alaban, alaban, la balaba Oye, oye Los rumberos de Cuba llegaron ya Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Los rumberos de Cuba llegaron ya Timberos, la timba no es como ayer Dilo, los rumberos de Cuba llegaron ya Ya está, no es como, oye, mira hace poco Ya está, no es como, los rumberos de Cuba Ya está, no es como, oye, no hay equivocación Ya está, no es como, oye, quiénes están aquí Ya está, no es como, oye, mira hace poco Ya está, no es como, oye, mira hace poco Pero ahí, si te dijeron que yo no te quería Si te dijeron que yo no te adoraba No creas en eso, querida prenda mía No pienses eso, mi querida Amanda Que le pide a la venta y estoy tan solo pensando en tu mirada Y estoy tan triste pensando en tu regreso Y estoy sufriendo por no besar tus labios Tu boca tan linda que me colmó de besos Vamos a ver Y ahora que No tengo amor No tengo ganas 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 Vamos a lanzar, que me quiere de verdad, no creo ni en la maldad de aquellos que mal me tienen, que por bien que ella me tiene, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es la pura realidad, pero yo sigo buscando amor y felicidad, a la mente, a la mente, a la mala, y ahora que me voy a amar, no tengo amor, no tengo nada, y tú verás, si me quieres, no me quieres, no 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 y 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